Estamos cubriendo la locura de un país en elecciones. Habitualmente la democracia está pensada para que la gente vote tranquila entre distintas opciones, una mejor que otra o más o menos razonables en medio de un contexto de serenidad. Nuestro estilo no es ese. Nuestro estilo es que cada vez que hay elecciones hay corrida bancaria. No sabes qué va a pasar con tu futuro, con tus depósitos, con él. Los pesos que tenés, los ahorros, los bancos empiezan a tensarse. Todo el mundo dice, ¿qué hacemos? Porque viene un loco o porque hay una transición y no sé lo que va a hacer el otro y tenemos deuda y tenemos Lelix y tenemos Levax, etcétera, etcétera, etcétera. Y se genera un lío barro y el dólar y todo eso. Entonces nosotros a la elección le agregamos ese toque de tensión que por supuesto empieza unos meses antes que se va incrementando, incrementando, incrementando y sigue unos meses después. Hay que acordarse que el 2019, mientras estaba el recuento de votos, había una reunión de directorio del Banco Central. O sea, eran en paralelo las dos cosas. Para mí esa es una foto de cómo se vive acá el proceso electoral. O sea, somos muy particulares y esto está pasando en este momento. Estamos cubriendo la pelea electoral y los efectos económicos de la combinación entre un problema económico que ningún gobierno ha resuelto en los últimos 15 años y que cada gobierno ha incrementado con una campaña electoral muy loca donde el favorito a ganar las elecciones te dice voy a hacer un montón de cosas que pueden llevar a que los bancos quiebren o que el dólar se vaya a cualquier lado o que haya desabastecimiento. Está generando él de manera involuntaria o adrede esto que estamos contando. En el medio, Maga de Castro, como si esto no pasara, cubre los actos de cierre de las elecciones. Y ayer hubo un acto de Patricia Burrich. Contá, Maga, qué acto fue, dónde fue, este, nada, lo básico del acto. Bueno, ayer fue el acto de cierre de campaña de Patricia, fue junto con Jorge Macri, también fue el acto de cierre de campaña de él, es el primer acto de cierre de Patricia que después va a ser una recorrida por provincias, va a ir a San Juan, San Luis, Mendoza, etc. Y va a cerrar la campaña de verdad en Lanús junto a Agrientetti. Y el acto de ayer, yo les conté la vez pasada antes de las PASO, el acto había sido en colegiales, el acto de ayer fue... O sea, no fue el acto de cierre, fue un acto de campaña en capital. Fue el acto de cierre de capital, claro. Que fue muy un acto de capital, después le voy a contar bien eso, pero fue en Barrancas de Belgrano. Lo hicieron ahí en las Barrancas, que es un lugar muy grande. Estaba, la verdad, colmado de gente que cree que Patricia puede resolver todos estos problemas de los que vos estás hablando. Mirá, o sea, había mucha gente. Sí, sí, había muchísima gente. Este, bueno, ¿y qué fue? Gente, ¿puedes definir gente? Y la gente, si te tengo... La mejor definición es el rango etario. Rango etario, sí. Que es de los 50 para arriba. De hecho, yo estaba como tratando de calcular a ver cuánta gente mayor de 50 había y en un momento, Patricia lo calculó por mí porque justo cuando estaba hablando sobre lo de Enzo Orralde, que después vamos a pasar un audio lindo que hay sobre eso, les decía, porque claro, lo del chat de Enzo Orralde vale tantas jubilaciones. ¿Quién de ustedes es jubilado? Levante la mano, levanto la mano en la mitad del parque. Ah, bueno, mirá. Este, bueno, y entonces... Ah, para eso es franjataria. Mira, nivel socioeconómico, porque, ¿sabés qué? El prejuicio es... Tarico tenía un personaje que era la señora de Barrio Norte. O sea, mujeres grandes y muy de una zona privilegiada de la ciudad de Buenos Aires. ¿Era así o era más matizado? Mirá, yo con todos los que hablé eran mujeres grandes, hombres grandes, vecinos de esa zona. Es interesante también que todos fueron autoconvocados, o sea, todos fueron por su cuenta. Pero después también, eso es la mayoría, la mayoría vecinos de la zona, de zona norte. Pero después también había un fenómeno interesante que es que es extraño para actos de Juntos por el Cambio, que en un momento entraron dos murgas. Bueno, ese era como el fenómeno diferente. Pero después, sí, todas mujeres y hombres grandes de esa zona. ¿El acto? ¿Qué tuvo? ¿Audios, comentarios de asistentes, etcétera? El acto, mirá, primero arrancó Horacio Rodríguez Larreta, que ella lo nombró, dijo que iba a ser su jefe de gabinete el sábado, y bueno, después, como que muy rápidamente, le encajó el rol de abrir el acto. Quizás fue un poco incómodo al principio, le costó como convocar a la gente. Y también hay una cosa que pasa con los actos de Juntos por el Cambio, que es que justamente las murgas estas tenían muchísimo ritmo, pero no había canción. Las canciones eran Patricia Presidenta, pero nada por fuera de eso. Entonces abrió Horacio, después habló Jorge Macri, que Jorge Macri... Me sorprendió mucho la militancia por Jorge Macri, había banderas de todas las comunas con su nombre. Y después habló Patricia Bullrich, que ella tenía dos teleprompters adelante. Habló bastante bien. Y si querés podemos pasar algunos audios, como por ejemplo, cuando Bullrich habla de... Hubo un momento muy lindo en donde ella dice, porque vamos a terminar con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es la mafia y ellos ahora tienen miedo, y entonces la gente empezó a cantar La Mafia Tiene Miedo, y ella tenía que ir cantándole encima, porque claro, es una canción que es muy similar a la de Emileide, La Casa Tiene Miedo. Claro, estás cambiándole, es como devolverle con la misma moneda. Entonces mientras ella cantaba todo el tiempo, les decía arriba, mafia, mafia. A ver. La mafia tiene miedo. ¿Saben por qué? Porque van a estar donde tienen que estar. Van a estar donde tienen que estar. La mafia. La mafia tiene miedo. La mafia tiene miedo. Vamos, que tiene miedo la mafia. Muy bueno. ¿Y qué más? Yo les pregunté a la gente con la que pudieron hablar, qué opinaban de la incorporación de la RETA, y todo el mundo, por lo menos toda la gente con la que yo hablé, estaba muy bien. Sí, es verdad que no fue tan aplaudido como, por ejemplo, Jorge Macri. Igual ninguno fue... Nada hizo tanto estruendo como el momento cuando Patricia menciona a Cristina, y entonces la silbaron más de lo que aplaudieron a Patricia, te digo. Pero bueno, hubo momentos así, si bien Patricia habló bastante bien para lo que es Patricia, hubo momentos de confusión. Como por ejemplo, en un momento ella recuerda que lo incorporó a Quirós, que fue algo que pasó creo que ayer o anteayer, y entonces tiene como una confusión ahí con el área en donde está incorporado Quirós. A ver. Hemos convocado a Enrique Rodríguez Chantore y a Fernán Quirós para que se pongan a cargo de la educación. De la salud. De la salud. De la salud. De la salud. Es muy bueno que siempre tiene un apuntador cerca, Patricia. Claro, bueno, está bien, el que sea, pero hay un apuntador que le va diciendo, yo tengo, me dice 5.1, no, 0.51, y ella dice 0.5.1. Dice, de la educación, no, de la salud, de la salud. Está llegando con lo justo al final de la campaña. Bueno, esa era la marca, era un poco caótico. Ellos, mucho, Jorge Macri y Larreta, trataban de arengar como para que la gente cante, y en el medio de la arenga se arrepentían o veían que la gente no cantaba o querían seguir hablando y entonces lo cortaban. Era todo como muy confuso en un punto. Pero bueno, ella, Patricia, arranca su discurso enfrentándose contra el kirchnerismo, pero después para el final lo hace contra Milley. Entonces, si podemos escuchar... A ver. Las ideas de Milley son malas ideas. ¿Saben lo que hacen con los órganos cuando se liberan? Agarran, secuestran un chico, una señora, un señor, le sacan los órganos, lo dejan tirado, lo matan y venden los órganos. Esa barbarie es donde nosotros queremos vivir y no queremos que nos maten y mañana los monos, en vez de vender droga, vendan órganos. Es un poco psicodélico, te digo, vecina. Los órganos fue el tercer punto, porque primero arranca con la dolarización. La venta de órganos tiene un problema y tiene muchos problemas serios. Eso que dice Patricia no es lo más habitual. Podría pasar, pero también podría pasar si no fuera legal. Digamos, si alguien está desesperado por un órgano, viene otro, te secuestra, te quita el hígado y lo vende, claro, tiene que haber, no sé, una cantidad de médicos y quirófanos y quiero para que se haga el trasplante. No es tan fácil de tenerlo, pero si querés tirarle con toda mi ley, nada, podés crear cualquier escenario apocalíptico. No sé, me parece un poco exagerado. Sí, toda la parte de pegarle a mi ley fue un poco meter miedo, porque primero arrancó hablando de dolarizaciones, en más sensato no se puede dolarizar sin dólares. Después siguió con la venta de armas, que ahí dijo, ella en un momento había coqueteado con el tema de... Exacto, que cada cual haga lo que quiera. Claro, exacto. Pero ahí planteé un ejemplo también parecido a este, en donde decía, porque si vos liberás la venta de armas, puede venir un mantero acá a vender armas, y entonces viene un loco y las compra, y después va a un colegio y mata a todos. Ah, bueno, sí, puede pasar, pero sin la venta de armas también, pero bueno, en cualquier caso. ¿Qué más? Y bueno, y después hubo dos momentos lindos de la reta, de Jorge Macri, la reta, bueno, como él se encargó de abrir el acto, y como lo escuchaste en el audio anterior, tenía un poco un problema con la voz, ¿viste? Sí. Entonces, si podemos escuchar. ¡Vamos, vamos, más fuerte! ¡Para rematar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que hacía otro modo de gallo, Claudio. ¡Vamos! ¿Vamos, Horacio? Sí. Y después, bueno, Jorge Macri, toda la parte, entre ellos tres es un poco caótica, y entonces hay un momento en donde, bueno, entre los militantes había Pato Lleva, aparte de la Patoneta, que es en donde ella viaja, a todos estos lugares donde va a ir a San Luis, San Juan, y demás, lleva a una persona disfrazada de Pato, que la gente se saca fotos. ¿En serio? Sí. Y entonces había un momento en donde Jorge Macri, bueno, a cuento de... Se sacó una foto con el Pato. No, 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 escuchá el audio 54. Y con Pato como presidenta, porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima presidenta. ¡Vamos, vamos! ¡Pato Lleva! ¡Pato Lleva! Hay un Pato. ¡Pato Lleva! Bueno, ese Pato es Jorge Macri, haciendo el mismo ruido. Muy bien, ¿tenés testimonios de asistentes? Tengo testimonios, es un poco largo el audio, pero si lo quieren escuchar, es el 11, a ver. A ver. Capaz que tiene un poco más de lo económico mi ley, pero Patricia también va con sus propuestas, con la mejor opción, para tener un mejor déficit fiscal todo. Nada más por el voto de los chicos, cómo se terminó desarrollando más en lo que son los videos TikTok, y la verdad que a fin de cuentas se terminan enterando bien de toda su propuesta generalizada, a cuestión de Patricia, que está aplicando paso a paso su propuesta. ¡Y le gana Patricia! ¿Directo o balotage? Bueno, puede ser un balotage con mi ley. Más allá no existe. ¿Por qué Patricia? Porque ella se propuso para Presidenta, si no podía haber sido... Claro, podría haber sido cualquiera. Cualquiera que juntó por el cambio, o sea, yo voy por el partido. Si soy de River, soy de River, si soy de Boca, se divoca. Me explico, no puedo ser de dos partidos. No es Patricia, juntó por el cambio. Más allá de la admiración personal que tengo por ella, mi voto es a Juntos por el Cambio. Yo todavía no estoy segura, pero me gusta, me gusta mucho. ¿Vino a ver? Claro, vine a ver porque soy vecina, y ella me convocó. Pero me interesan lo que tocó, los temas que tocó son los básicos. La inflación, la pobreza. Mi ley, me gustaría un cambio, pero no tengo antecedentes como de él, no lo conozco tanto. Bueno, estaba mucho esta idea con toda la gente con la que hablé de voto a Juntos por el Cambio, no necesariamente por Patricia, sino por el partido. Muy bien, ¿querés contar algo más, Maga? Eso es todo. Lo que más me llamó la atención fue la aparición de la burga, básicamente. Mucha gente, dice Maga, en el acto en Barrancas de Belgrano, cierre en Capital de Patricia Burris, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, muy caótico entre los tres, un pato disfrazado de coso, público mayor de 50, mayoritariamente, mujeres y de, bueno, es un barrio de clase media acomodada, con lo cual es lógico, pero se suele decir que ese es el público de Patricia Burris. ¿Qué más? Bueno, nada, básicamente eso. Sí, no sé si será algo que se extiende federalmente, para mí fue un acto muy de capital. Y muchos problemas de garganta para Horacio Rodríguez Larreta, pobre, ojalá que se recupere. 8.56 minutos de la mañana. Gracias, Maga. Mañana, ¿esta tarde qué te toca? Hoy toca Maza, que va a ser un acto en Avellaneda. Y después el miércoles es Miley en la Movistar Arena. Esa es la que querés ver, ¿no? 8.56, vamos a una tarde y volvemos.